A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 18 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Grupo Sur Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción del Grupo Nutresa. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a iniciar con la acción del Grupo Nutresa, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo y comienza a estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Mantiene su soporte ajustado a niveles de 60.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en niveles de 68.500 pesos, demarcado por los máximos históricos alcanzados por el título. Para su marco de tiempo diario comienza una estructura alcista. Continuamos con el índice MSCI Colcap, que establece una resistencia ubicada en los 1.340 puntos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte que se conserva ajustado a los 1.300 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 35.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, con una resistencia para este periodo ubicada en los 305 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 280 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo estaría demarcado en niveles de 27.500 pesos, y una resistencia ajustada a los 29.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su soporte ajustado a los 3.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a niveles de 4.150 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como soporte técnico diario los 7.840 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 8.500 pesos. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 12.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 10.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Corfe Colombiana Ordinaria, que aún conserva su soporte ajustado a los 12.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 13.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia vuelva a tener una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles inferiores a esta zona de soporte. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, elaborando un habla tipo peonza, y mantiene como resistencia técnica diaria los 2.000 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 1.870 pesos. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.300 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.600 pesos. Para este periodo diario, la tendencia continúa siendo lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia ubicada en los 66.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 60.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un importante incremento en el volumen de transacciones, mantiene su resistencia ajustada a los 18.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y se conserva como soporte técnico los 16.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, que rompe su estructura lateral en este marco de tiempo, su soporte para este periodo diario estaría ubicado en niveles de 27.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 30.000 pesos. Lo que antes fue, este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario, comienza un desplazamiento bajista. La acción de Diesel, elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su primer soporte técnico cercano a los 16.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, permanece en los 18.160 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Pay con un soporte técnico diario ubicado en los 69.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, y se conserva como resistencia técnica a los 75.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a esta zona de soporte y a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia los 430 pesos. En cuanto a su soporte, para este periodo estaría ubicado en los 408 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en los 35.800 pesos, y un nivel de soporte técnico que continúa en los 33.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia ajustada a los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ajustada a los 18.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico los 17.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ubicada en los 12.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo, y un soporte cercano a los 11.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ajustado a los 20.000 pesos, y una resistencia cercana a los 23.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Promigaz, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 7.800 pesos, este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco semanal, y conserva como soporte los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, con una resistencia ubicada en los 10.200 pesos, y un soporte que se conserva en los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.